Muy bien, CF. Hola, amigos. CF está haciendo esta actividad también, reconociendo las letras y armando la palabra. Ahora busca papi la A. Muy bien, CF. Ahora vamos a voltear. Vamos a voltear. Y ahora aquí vas a formar la palabra love. Love. Pon papi la A. La U es A. Muy bien, CF. Y dice jizas. David se juega con esto. David, David. Bueno, digan bye. 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 Ustedes pueden hacerlo muy fácil, solo para pegar con imán. Y bueno, así son estos niños. Pero que se hace, hay que tener paciencia. Yami, se muere, digan bye bye. Bye bye. 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 ¡Gracias!